¿Qué pasa con Trump? Pues sí, Denise, la verdad es que desde el fin de semana, hoy llaman a este lunes el primer día de trabajo de la administración, pero es el día 3 en el gobierno de Donald Trump desde la toma de posesión del viernes, y pues fue un fin de semana turbulento como bien lo describes. Primero, la aparición, el discurso del presidente Trump en la sede de la CIA, de la Agencia Central de Investigación, en un espacio dedicado a rendir tributo a los miembros de la agencia que han muerto en funciones, y en ese discurso, en ese mensaje, el presidente se concentró en debatir sobre el tamaño del público que asistió a su inauguración y en compararlo con otras inauguraciones presidenciales, y no en rendirle, pues tributo a la memoria de estas personas que hay ilustradas con estrellas en la pared de la CIA, después de eso, bien describías el mensaje que manda el secretario de prensa, Sean Spicer, a los medios diciendo que, pues, este tema de, de, del tamaño de, de la participación en la inauguración. Bueno, hacemos, lo que me parece increíble, Enrique, este tema de, de cuánta gente fue a la inauguración, ahorita Olivia me leía que además ha tuiteado cómo estuvo el rating. Sí, dijo, ya tenemos, ya tenemos la información sobre los ratings, dijo que treinta y un millones de personas vieron la inauguración, la toma de protesta, o sea, once millones más que los mejores ratings de hace cuatro años, y lo tuitea en torno, wow, con signos de admiración. Lo que quiero decir es increíble, es que, Enrique, nos reímos, pero es, es, es de miedo. Sí. O sea, el presidente de Estados Unidos está preocupado por cómo salen los ratings. Creo que no hay un tema demasiado pequeño, demasiado absurdo, para que concentre la atención del presidente de los, y eso es lo que vimos en sus primeros dos días de gobierno, y, y, y con esto, si quieres, pasamos a, a lo que sigue, porque es una lista larguísima de temas que hay que cubrir. En este momento se está llevando a cabo la primera conferencia de prensa oficial, ¿no? Ya en este tema de los hechos alternativos, la pasada no cuenta, la primera es esta para la Casa Blanca, y en este momento, pues, ha contestado a varias dudas de miembros de la prensa. Perdón, nada más, nada más para que la gente que nos está viendo no se confunda, porque está llevándose a cabo la primera conferencia de prensa del vocero. Nosotros estamos viendo imágenes de otra cosa, nada más para que no nos confundamos. Es otra vez el vocero el que está en su, en lo que, digamos, borró ni cuenta nueva, digamos, empezó hoy su contacto con él. Estuvo tan malo el inicio que vamos a empezar otra vez. Exactamente, bueno, preguntas importantes sobre el TLC, Denise, parece, y por las conversaciones que yo he tenido a lo largo del fin de semana con miembros de la administración, que la intención en esta renegociación es mantenerse fuera de tratados multilaterales y concentrarse en conversaciones bilaterales. Esto iría en contrasentido de lo que han dicho las autoridades en México sobre la naturaleza de esta renegociación. Está en el DNA de este TLC, que es un tratado que involucre tres partes, ¿no? Tres países, como es el caso de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que entiendo es que incluso en esta reunión que se tendrá con el presidente Peña Nieto a finales de mes, la administración hará un punto para decir, podemos renegociar sobre la base de hacer un tratado bilateral y olvidarnos de este tratado que involucra tres países de Norteamérica. Entonces, eso es importante, habló del asunto Sean Spicer, habla también sobre la acción diferida, esta que protege a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación. A ver, espérame, esto es muy importante, esto es muy importante. Los dreamers, déjame ir a una pausa y regresamos y me dices qué es lo que ha dicho sobre este tema. Estamos aquí atando cabos y platicando con Enrique Acevedo sobre todo lo que ha estado pasando allá en Estados Unidos. Empezamos dándole la información sobre el marco que fijó el presidente Enrique Peña Nieto para predefinir básicamente la posición de México en el mundo, no solamente respecto a Estados Unidos, sino, lo hemos oído millones de veces, pero este tema de que ahora México tendría que voltear a ver hacia otros lugares a partir de esta posición, digamos, proteccionista y centrada en sí misma de Estados Unidos y ya no con una visión de desarrollo de América del Norte. De América First. Y es justamente lo que nos estaba comentando Enrique, que sus conversaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, lo que le han dicho es más bien que Estados Unidos ya va a hacer acuerdos con México, con Canadá, pero nada de que una zona, digamos, un bloque así como es la Comunidad Europea, o yo qué sé, o como lo trataron de hacer también en América Latina, no está pensando en términos de bloques, Enrique. Está pensando en términos bilaterales, Denise, y en todos sentidos, comerciales, seguridad nacional, en creación de empleos, en educación, en salud, poner, como bien dices, es el tema central, el común denominador de estas políticas públicas, América primero, como lo dicen ellos, Estados Unidos primero. Entonces, pues es lo que hemos visto y hemos recogido a lo largo de conversaciones con miembros de la administración. También te decía esta pregunta sobre el futuro de la acción diferida, que protege a millones de jóvenes documentados aquí, que les permite tener acceso a trabajo y educación. El secretario de prensa, Sean Spicer, dijo que no está, por el momento, entre las prioridades de la administración eliminar esta acción ejecutiva. Entonces, al menos, por el momento, saca a salvo. Y lo que sí es una prioridad, Denise, es el tema de la migración está, según Sean Spicer, encabezando la agenda legislativa del presidente Obama que se desarrollará en los próximos días. Así que... Te escucho. ¿Sobre las deportaciones no dijo nada, Enrique? De las deportaciones, simplemente, como sabes, la nueva prioridad en las deportaciones que fue adoptada bajo la administración de Obama es que primero serían removidos los criminales, quienes tengan un antecedente delictivo, y después se empezaría a deportar al resto de los indocumentados, si no hay una reforma migratoria. Lo que dice Sean Spicer es que se va a respetar esta prioridad. No se refiere a la acción ejecutiva de Obama, simplemente dice, nosotros siempre hemos insistido en que primero se tienen que ir aquí quienes tienen récords criminales. Lo interesante, y lo hemos discutido en su espacio, es... Perdón, Enrique, se me está yendo. ¿Quiénes son los que tienen récords? Pero no hay ningún, digamos, lo decía una cadena de televisión en Estados Unidos este fin de semana, Trump dijo muchas declaraciones durante su campaña que decían, desde el primer día, que desde el primer día iba a ser ciertas cosas. Una de las cosas era que desde el primer día iban a aumentar las deportaciones. No tenemos ningún indicio de que esto esté ocurriendo. Nada más, aunque esté hablando de las gentes que tienen antecedentes o incluso que están encarcelados, no han detectado ustedes que esté pasando nada, algo concreto. No hemos detectado hasta el momento que haya un incremento, digamos, en los operativos de la agencia encargada de estas deportaciones. Pero, por supuesto, estamos muy pendientes de que esto pudiera ocurrir, ¿no? Con estas redadas que se están haciendo. Y dos temas más, rapidísimo. La página en español de la Casa Blanca, aclara el secretario de prensa, no desaparece, simplemente está bajo construcción. De cualquier forma, habrá que verificar ninguna excusa para que sea removida la página sin que haya un reemplazo inmediato, ¿no? Muy bien, interesante. Porque le quitaron el botón para verla en español. Ya no se podía ver en español el día de ayer, pero bueno, vamos a esperar. Gracias, Enrique.